Es importante tener las actitudes y habilidades para ser un educador. En otras palabras, se necesita vocación. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en Juana Salinas, una mujer que siempre supo luchar por sus sueños y que gracias a su perseverancia los hizo realidad. La visitamos en la provincia de Santa Elena y esta es su historia. Mi nombre es Juana Marlene Salinas Suárez, tengo 53 años, docente por 30 años y 3 años con un encargo en la dirección del plantel 24 de julio. Para mí es la vida entera porque nací para ser maestra, no me hice maestra. Nací para ser maestra desde la edad de 6 años. Pensé siempre estar como estaba la maestra de primer grado, la que me leía los cuentos, la que me narraba los cuentos y me dramatizaba. Jamás en mi memoria se han borrado de aquella maestra, Rosita Luzuriaga de Rodríguez, como lo hacía. Y en mi mente me proyectaba que algún día estaba como ella, en conjunto con los chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!